Me está matando el tiempo Ven o voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo Ven o voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, ven o llama por favor Recuerdo el secreto de tu otra verdad Te comparto con alguien mitad y mitad Ay que pena me da, ay que lastima de amor Eso yo ni es mío Ven o voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada, si a ti no te importo yo Ven o voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, ven o llama por favor Ven o voy, sin ninguna obligación El tiempo me está matando Y sigo esperándote mi amor Ven o voy, sin ninguna obligación Ven o voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, ven o llama por favor Ven o voy, sin ninguna obligación 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 Rey, no ll kullan por favor No llame por favor Ven o lo voy 색 por ti no Vino aunque no Veo Ven o por favor Vino aunque no milestones ovao Gracias.